qué tal amigos venidos otra vez al canal nos venimos otra vez aquí al núcleo beach a ver si podemos sacar unas mojarritas ya estamos aquí hoy voy a estar pescando con dos cañas una de 18 pies con chicharos y me traje otra caña de 7 pies y esta web está pescando con él con el amarre mojarrero y voy a estar pescando con camarón con esto ahorita está la maría baja como a las 12 va a estar en va a estar alta ahorita vamos a empezar con los chicharos y a ver si podemos sacar unas mojarritas de buen tamaño nos vemos a la primera captura amigos amigos salió una buena un buen opal hay una bonita mojarra mire se me apagó la máquina no pude grabar de buen tamaño mío un opal hay chiquito ¡Papadrano! Otro alpuelete, aquí todo el lado ¡Papadrás! ¡Papadrano! Pues aquí viene uno Esta cayó con camarón O sea, no está peleando muy fuerte O sea, algo chico Un opulay Este está de buen tamaño Aquí Miren Señores Ahí está, miren Esto lo vamos a dejar ir Muy chiquito Muy chiquito Otro alpuelete Señores Bien chiquitos que están Van ahí para atrás Viene una, amigos Casi se siente mejor A ver Se meten en las En las hierbas ahí Esta Esta sí se siente mejor Sí Sí Sí, esta sí Definitivamente está mejor esta Ojalá que sea un opulay Está jalando bonito Está jalando bonito Está jalando bonito Está grande Está grande Este, miren Está grande Está grande Quedé está Ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video